Mucho se habla de las parejas que se han roto durante esta cuarentena. ¿Pero te has planteado cuántas historias de amor han comenzado durante la pandemia? En tan solo una semana de confinamiento, más de 6.800 personas encontraron pareja en Badoo. Y esto solo en España. Y es que no te lo vas a creer, pero el hashtag yo me quedo en casa ha servido para que nos comuniquemos de una forma más profunda. Durante la cuarentena, la app ha registrado un aumento del 22% en el envío de mensajes y la duración de las conversaciones entre solteros. Y el momento videollamada también lo hemos utilizado para ligar, con un aumento de un 10% de la función de videochat. De hecho, no te creas que hemos salido corriendo de nuestras casas durante la fase 1 para quedar con nuestro crash. No, no, no. El confinamiento también ha cambiado eso. Ahora preferimos tener una precita por videollamada y conocernos algo mejor antes de quedar en persona. Porque si algo hemos aprendido viendo la vida pasar desde nuestros balcones es que lo que queremos es conectar, pero de verdad. La vuelta al new normal también implica un new dating. ¡Suscríbete al canal!